Saca tiene ahora tamaño ideal, con un precio que no se puede rechazar. Saca, saca el sucio, saca, pone limpio, ideal en lo que haya que lavar. Saca, 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 pone limpio, con perfume rico rico, que no tiene, que no tiene ni un rival. Saca, 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 es ideal, porque limpia de verdad. Saca, 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 limpia lo que haya que lavar.